¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Assassin's Creed Origins. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, después de haber conocido a Cleopatra, que es una mujer muy... pero que muy, pero que muy... especial, si se le puede llamar de alguna manera. La situación es que salí medio traumado de esa experiencia, ¿no? Así que decidí ponerme un poquito de ropa. Me di cuenta que andar desnudo por las calles de Egipto no... ¿De Alejandría? ¿Estoy en Alejandría todavía? No, 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 ya no estoy en Alejandría, la verdad. Ni idea de en dónde estoy ahorita, pero no está chido. No está chido eso de estar encuerado por todos lados. Así que vamos a continuar con la misión que tenemos pendiente. Habla con Harhub, de la cervecería de Saiz. ¡Uy, mira! Estoy buscando al cervecero, Harhub. Estoy ocupado. Si necesitas algo, habla con mis capataces. No me he explicado bien. Soy un medyai. Me envía Apolodoro. Apolodoro, pues claro. Me encargó buscar al escarabajo, la sombra que atenaza a Saiz. Por favor, no pronuncies en alto ese nombre. Apolodoro sabe del sufrimiento del pueblo. Por mi posición, muchos confían en mí. El comercio languidece, los soldados se desbocan y los impuestos de Ptolomeo nos están asfixiando. ¿Ah, sí? Sígueme. Vayamos a algún sitio que tenga techo encima. Yo lo sigo, señor. Usted camínele. ¡Ay, por fin alguien que corre! ¡Qué buena onda! Normalmente los tengo que seguir caminando, pero este señor sí tiene prisa. Se ve que es eficiente. Es un trabajador honrado. No como los otros. A ver, ¿hasta dónde vamos? ¿Aquí? ¿Aquí mero, no? Cuentan historias terribles sobre el escarabajo. Imagino que Apolodoro te habrá informado. Hablan de mutilaciones, desapariciones y gente enterrada viva en el desierto. Terrible destino. Atrapado en la arena. Mente y cuerpo azotadas por el sol cruel. Rezando por la liberación de la Duat. ¡Ah, qué mala onda! Pero no son sino historias. En Saiz hay auténticos villanos, pero el escarabajo... De existir sería mejor no hablar de él. Lee los documentos... Lee los documentos de los confidentes de Harhuf. ¿Los tiene bien escondidos? No, pues es que sí, si lo cachan... Si le llegan a cachar esos documentos, le dan cuello, obviamente. Oye, pero tiene un montón de cosas. ¿No le importa si saqueo un poquito sus tierras, señor? Que revise cuántos tesoros tiene y todo eso. No, tiene puras flechas. Bueno, eso lo tengo al máximo, así que no hay problema. Munición al máximo, pero yo lo que quiero agarrar es esto. Investigaciones de los agentes de Harhuf. Preocupaciones del pueblo. Ah, Saiz es igual que Siwa. Carta sobre el escarabajo. Objeto de misión. Reúnete con Harhuf afuera y seguramente lo están matando, ¿no? Nada más por el ratito que me metí. No, no es cierto. Ya sería muy loco. Al último que preguntó por el escarabajo, lo apalearon hasta casi morir. Y le cortaron la lengua. ¿Quién era? El viejo Gupa. Suegro del hombre más poderoso de la región, Taharca. Ese chico, Kawab, es su nieto. Eh, ¿cansado de ganar? Estoy buscando a tu abuelo. ¿Sabes dónde está? No, se fue por el campamento de pirros. Debería haber vuelto ya. A ver si lo encuentro por el camino. ¿Qué juegan los niños? Ah, no lo juntaban al pobre niño. Es que el pobre niño nomás estaba viendo jugar a los otros niños. No lo juntaban. Y Vayek, como es un alma bondadosa, dijo, vamos a darle la pelota al niño. Y si no lo juntan, pues que no se las ve, ¿no? El típico niño que dice, si yo no juego mi balón tampoco. Típico de vos. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que llamar a Zenu. Para que él nos diga dónde está el objetivo. Está de aquel lado. Estoy tentado a llevar a Zenu a que él lo busque. Para saber a qué me estoy... Es que esto es un campamento. Esto es un campamento completamente. Tenemos que marcar a todos los objetivos. Miren, aquí arriba debe haber alguien. Y no, hay que majes. Debieron poner a alguien ahí y no lo pusieron. Aquí tampoco. Oye, entonces, ¿para qué caramba tienen esas torretas si no van a poner a nadie a vigilar? En cautividad. Tienen a alguien ahí encerrado. Que es a la persona a la que tengo que salvar, creo. Por aquí hay un tesoro. Ahí está. Tesoro. Y ese es una atalaya. Bueno, ya. De lo de aquí, lo que importa... Creo que ya es todo. Vienen algunos soldados, pero esos no me interesan. Los únicos que me interesan son los de aquí. Vámonos agachaditos. Agachaditos vamos a hacer esto. Tratar de hacerlo con sigilo. Vamos a tratar de hacerlo con sigilo. Aunque ya saben que soy malo para el sigilo. Muy... Pero que muy malo para el sigilo. Pero lo voy a intentar. Muerto. El otro, ¿qué va a hacer? El otro, ¿qué va a hacer? No me digas que va a ir a sonar la alarma. Sí, sí, sí. Cuando me encuentre. Suerte con eso. Suerte con eso. ¡Adiós! Les dije que necesitaba suerte. Y no la tuvo, tristemente, para él. No tuvo dicha suerte. El capitán. El capitán es al que me tengo que reventar. Pero a la de ya, porque... Es el más pesado de ellos. Entonces, si logro caerle por aquí... Ahí estás. Lo vieron. Bueno, ya sin el capitán, en realidad ya a los demás me importan un carambas. Ya sin el capitán, a los demás me lo reviento muy fácil. Uno, dos, tres. Muerto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Saben qué significa el hecho de que la haya encendido? Que pueden venir los filáquites. Filáquitas. O como se llame. Y esos sí están demasiado canijos. Esos no... A menos que llegara uno de mi nivel. Uno de nivel 20. Ese sí te la creo. Pero ya los demás... Cuidado. Rompo. Sálgase, señor. Es usted libre. Me lo llevo. Me lo rompo. Secuestrado el señor. Lo secuestro, lo secuestro. Vámonos. Ey, agarro esto. Vámonos. Necesito hablarle a mi caballo. ¿Dónde está? Mi caballo. No viene, no viene. Allá viene, ya viene, ya viene. Caballo, caballo. Aquí está. Aquí está. Tenemos que poner a este señor. Sé que el escarabajo te arrancó la lengua. Pero podemos ayudarnos. Aquí, colocar. Ajuf me dijo que estabas investigando al escarabajo. Ayúdame. Y te aseguro que morirá. Oh, oh. Ya me encontraron. Pero espero que sean sus... Que sus caballos sean tan rápidos como el mío. Si no... De nada... Que de hecho creo que chocó conmigo el tipo. Y como ya estaba fuera del campamento. No me hizo nada. Dijo, perdón señor. Tengo que matar un... A un intruso en el campamento. Típico, ¿no? El ladrón ya robó el banco. La policía se topa con él a medio camino. Pero no lo pela porque... Tienen que llegar al banco en primer lugar. No busquéis aquí consuelo. Dejaos llevar en cambio a la fabulosa... No sé qué voy a hacer. No podemos... Aquí mero. Bien. Primera misión... De la... Mi primera misión como Bed-Jay de la faraona... Está completada. Mira al niño de la pelota. ¡Abuelo! ¿Cómo estás? ¿Está bien? Dolido, herido y con sed. Los soldados le trataron mal, pero... Se pondrá bien. ¿Y tu padre, Kawab? Debes saberlo. Padre está lejos. Allí, en su obra. ¡Madre! ¡El abuelo está mal! Lo confundieron con un mendigo otra vez. Padre... ¿Qué hiciste esta vez? Buscaba al escarabajo. Espero que me ayude. A cambio... Protegeré a tu familia. Es una invención. Todos lo saben. Se ve que el escarabajo está enviando soldados a Letópolis. ¡Dioses! Ahí es donde está mi marido. ¿La ciudad tragada por el desierto? El destino de padre es reclamarla. Pronto iremos con él. ¿Verdad, madre? Sí. Mi marido, Tajarca, lleva meses trabajando allí. Seguro que te ayuda. Conoce a todo el mundo. Si vas... Dile que me muero de ganas de verle. Claro que lo haré, Kawab. Y le manda un cochecito a su hijo, señor. Aquí le manda a su hijo un carrito de madera. Que en aquel entonces era muchísimo, ¿no? Era lo único que había. A ver, la carta del escarabajo. Llena. Últimamente has estado bastante silenciosa. Espero que no te estés retrayendo demasiado. Te envío un poco de tu preciado sílice. ¡Órale! Lo encontré bajo Letópolis. No es mucho. El desierto no entrega sus tesoros con facilidad. ¡Órale! ¡Qué buena onda! ¡1.500 de experiencia! Dime que ya subí de nivel. ¡Sí! No. No, no es cierto. Estoy lejos de subir de nivel. A ver. Vamos a marcar esta misión. Que está justo... ¡Híjole! Está a dos kilómetros para allá. A ver. Dos kilómetros para allá es... En Letópolis, dijeron ellos. ¿Dónde es eso? Ah, está aquí. ¡Híjole! Y desgraciadamente para mí no tengo punto de teletransportación de viaje rápido aquí a este sitio. Así que vamos a hacer un cortecito y nos vemos allá. ¡Señor! ¡Su hijo le mandó un carrito de madera! ¡Tenga! Maestro Tajarca, mi nombre es Bayek. Vengo de Siwa. Soy Tajarca, gran planificador de SAIS al servicio de Letópolis. Conozco a tu familia. Me envía tu esposa. Dijo que quizás sabías algo sobre el que llaman escarabajo. Este no es lugar para conversar. ¿Quién sabe quién podría escucharnos? Vamos adentro y te responderé. Ok. Ok. Yo lo escucho, ok. ¿Llegaron a jugar alguna vez Age of Empires? Like si alguna vez en tu vida jugaste Age of Empires. Es un juegazo. Si no lo has jugado, juégalo. Es muy bueno. Tu hijo se enorgullece de ti. Te echa de menos. Pronto estará aquí. Sueño con que él y sus hijos sigan mis mismos pasos. El mundo está hecho de grandes sueños. ¿Con qué sueñas tú, Bayek? Yo no tengo tiempo para soñar. He de hallar al escarabajo. Se aprovecha de los débiles. No es rival para mí. ¿No temes al escarabajo, Tajarca? Tras lo que le hizo a tu suegro... El mal del pobre Gupa me aflige. Pensar que mi obra, que algo que hice, ha sido el responsable de eso. Ruego el perdón de los dioses. Maestro Tajarca. Están atacando las ruinas otra vez. Pero me tiraron mi vino. Me tiraron mi vino. Lo malo es que hay una tormenta de arena. Así va a ser complicado. ¡Ea! ¡Ea! Uno tras otro, ¿eh? Uno tras otro. ¡Vamos! Yo te ayudo. ¿Qué? ¿No puedes contra dos? No, no, no. Si te crees la gran cosa. Adiós. Este era el último. Listos. Muertos todos. Hasta lo ahogué a ese pobre vato. Por si fuera poco, lo dejé ahí ahogado. Abaño María. Abaño María lo dejé. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Estos. ¡Muere! ¡Muere! ¿Y ese torito qué? ¿Me va a matar? Híjole, están matando a la gente acá. Desgraciados, métanse con alguien de su tamaño. Listos, ella está muerto. Ya una vez que lo envenenas, no hay nada que pueda hacer al respecto. ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, caray. No, no se ha muerto. Ya, ahora sí. Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo. ¿Para dónde? Ah, aquí hay uno, míralo. Cayó de la nada. Cayó de la nada. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí hay otros. Aquí hay otros locos, bárbaros. ¿Mueres? ¿Mueres, no? Con esta espada, de verdad. Que es un lujazo tener esta espada, eh. Me encanta mi espada envenenada. Pero me falta mucho para subir a nivel 21. Y la siguiente misión que sigue de esta, creo que es nivel 21. Si no, si no recuerdo mal. Así que bueno. Necesito subir de nivel. ¡Eh! ¿Qué hubo? Te llegan por la espalda, mono. Ten cuidado. Te llegan por la espalda. Muere, muere. Muere. Bien. Adiós. Este era el último. Salud del aliado. Del aliado baja. Híjole. ¿Y él no se cura o algo? ¿Será que él no se cura o qué onda? ¿Mueres? Muere. 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 Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya, se murió. ¿Quién más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, colegio! Este sí da estocadas, eh. Este es un asesino profesional. Este sí da estocadas. Es un asesino profesional. ¡Oh, no! Por aquel. Era el último. ¡Yeah! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿No hay tesoros? ¿Nadie me dropeo nada? No, nadie me dropeo nada. ¡Ah, qué mala onda! Armas legendarias, excepcionales, lo que sea. Bueno, no. Excepcionales no. Legendarias. Es lo máximo que hay aquí. Híjole. Es hora de sacar mi máximo poder, eh. Creo que aquí va a ser el momento de sacar mi máximo poder. Mi máximo poder. ¡Máximo poder! No, no manches. Ni siquiera le estoy atinando a ese mono. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, desgraciado? ¡Ah, pero marcalo, Valle! Eso me caga que haga eso. ¡No, ve! Me caga que haga eso. Que no le atine al mono al que le tiene que atinar. Y luego, para terminarla de fregar, él sí le atinan todo, ¿no? Pero bueno, ya se murió. Es la parte buena de la historia. ¡Adiós! ¡Adiósito! ¡Uf! Creo que ya eran los últimos. Agarro esto, agarro esto. ¿Qué más? Esto de acá. Y ya es todo. ¿Qué falta? Hablar con él. Caíste sobre ellos como los colmillos de Sobek. ¡Cabalga con nosotros! Esos perros del desierto me han enfadado por última vez. Con tu espada sé que podemos acabar con su amenaza. Comprendo tu sed de sangre, Tajarka. Pero esos bandidos no me incumben. Háblame del escarabajo antes de partir. ¿No es un emblema de Medjay eso que llevas? Además, esos bandidos son una amenaza para la buena gente inocente de Letópolis. Ven conmigo, Bayek. Y cuando hayamos devuelto a esos perros al desierto que tanto aman, te contaré todo lo que quieras saber. De acuerdo. Mi causa será la tuya por hoy. Se aprovechó de mi nobleza. Ese mono nada más abusó de mi... de mi buena fe en la humanidad, ¿no? Me golpeó en el orgullo. ¿Qué se le va a hacer? Gente abusiva en el mundo. A ver. ¿Pero de verdad nos vamos a ir a pie? ¿No tiene caballo? Sí, pero... ¿No tiene caballo? ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse, monos! Sigue a Tarca. Ah, sí, tienen caballos. Estos son suyos. Bueno, bueno, bueno. Entonces nos vamos a caballo. Mis pobres juanetes no sufrirán el día de hoy. ¿Pero a dónde lo sigo? Si está bien maje. Creo que no sabe ni a dónde va. El pobre... El pobre no sabe ni siquiera a dónde va en esas ruinas. ¿Pero qué objetivo te has propuesto? Parece imposible. Solo los dioses lo saben con certeza, Valle. Y si no apunto a las estrellas, ¿cómo sabré lo cerca que puedo llegar? Letópolis era una maravilla, antes de que el desierto la devorara. Quiero mostrar al mundo y a los dioses que el hombre puede conquistar cuanto se proponga. Tal vez los dioses estén bien para ayudarme a hacer realidad mi propósito. Brazo fuerte, ojo audaz. Podemos devolverle la gloria a esta tierra. Pero tengo asuntos de los que ocuparme. Habrá que ver si consigo convencerte. Se andan golpeando entre ellos. Yo nada más escucho los trancazos que se están metiendo. Pobres mages, ni siquiera saben andar a caballo. No, estos hombres ya se murieron. Lamento decírselos, pero estos hombres tuyos ya están muertos desde ahorita. Mata a todos los bandidos en el campamento. A ver, ¿cuántos hay? Uno, dos. ¿Qué es eso? Comiendo. Tres. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Durmiendo. Se está durmiendo, pero se está moviendo. No sé cómo algo puede estar dormido y moviéndose a la vez, pero... Pero si ellos lo dicen, digo, yo respeto. Yo respeto. Esa cosa... ¿Ese es bueno o es malo? No, sí, es un comerciante. Ya le iba a meter un flechazo. Pero no, sí es buena gente. Al que tengo que matar... Es a este, porque sé la verdad. No es buena gente. Dime que le di. ¡Le di! El primero no funcionó, pero el segundo sí que funcionó. Hay gente allá adentro. Son los hombres de este tipo que ya entraron a la matanza. ¡Híjole, no! Como dije, ya están muertos. Como se los dije desde el comienzo, estos ya están bien, pero bien muertos. A menos de que llegue yo a salvarlos, obviamente. Nomo de no sé qué carambas. Escucho una ayuda, ayuda. ¡Ayuda, ayuda! ¡Se mueren, se mueren, se mueren! ¡Se me están muriendo estas gentes inmensas! ¡Se me están muriendo, se me están muriendo! ¡No voy a dejar que ningún hombre caiga! ¡No en mi guardia, señor! ¡No en mi guardia! Este es nivel 19 y era el capi. ¡Bailen, chavos! ¡Ganamos! ¡Celebren todos con el vino de los ladrones! A ver, ¿es para acá? ¡Ah, aquí deben de tener un buen tesoro! ¡No, no, no! ¡Tienen a alguien secuestrado! ¡Abro puerta! ¿Qué, ya? ¡Hablar! Muchas gracias, Bayek. Antes de tu llegada creía que mi sueño estaba condenado a morir. Me diste fuerzas para perseguir a esos forajidos. ¿Quiénes eran? Seguidores enfervorecidos de Seymet, la diosa de la guerra. Solo desean sembrar el caos. ¿Tienen que ver con el escarabajo? ¡No! Se consideran leones, pero no son más que hienas. Y ahora serán ellos el pasto de los carroñeros. Llevaré al sacerdote de vuelta a la ciudad. Reúnete conmigo en mi casa. Cenaremos y te contaré lo que necesitas saber. ¡Ya por fin! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ya por fin me van a dar lo que quiero! A ver, mata al capitán, saquea el tesoro. Aquí tienen un montón de cosas buenas. El oro es muy útil. Muy, muy útil. Digo, en esta vida el oro no es lo principal, pero... Pero sí que ayuda, ¿no? Pero sí que te facilita las cosas. Aquí hay más y el tesoro está justo acá. Yo me voy a llevar todo lo que pueda, aprovechando ya que estoy aquí, ¿no? Oro, oro. Acabo de agarrar algo que no sé ni siquiera qué es, pero se ve... Se ve muy útil. Unas espadas ligeras. Ubicación completada. Bien. Bien, bien, bien. Parece que todo salió excelente. Ahora solamente me queda salir de aquí y despedir el capítulo del día de hoy porque yo hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de seguir apoyando, dejando su like en la parte de abajo que es totalmente gratis. Mientras continúe ese apoyo a la serie, la vamos a seguir subiendo hasta que lleguemos al final. Así que no dudes en seguir apoyando. Muchas gracias y un abrazo enorme a todos los que apoyan la serie incondicionalmente y a todos los que dejan su comentario. Yo por el día de hoy me tengo que despedir, pero nos vemos la próxima. ¡Chao! El baile de Bayek, el baile de Bayek, el baile de Bayek. No se olviden de seguirme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Son las únicas redes sociales oficiales. También está mi canal de Twitch para que me sigan y me puedan ver jugar en vivo todos los días y platicar conmigo y contar chistes y diciendo estupideces, ¿no? Estupideces una vez tras otra. Se pone bueno, se pone bueno.